La nube es una infraestructura de servidores de internet que acepta conexiones y reparte información. Esta distribuye recursos de tecnología informática bajo demandas a través de internet mediante un esquema de pago por uso. Es decir, en vez de comprar, poseer y mantener servidores y centros de datos físicos, puede obtener acceso a servicios tecnológicos como capacidad informática, almacenamiento y bases de datos a través de un proveedor de la nube. Esta contiene tres modelos fundamentales en el campo de la informática. Estos son infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. La infraestructura como servicio proporciona acceso al hardware virtualizado por medio de internet. Independientemente de la cantidad de usuarios que tengan las aplicaciones, si se excede la carga de los recursos bases, el servidor podrá cubrirla sin desconectar la aplicación y solo se cobraría por el exceso de carga más el paquete base. En la creación de aplicaciones, se utilizan distintos conjuntos de software que serían muy costosos si se tuviera que pagar licencia por cada uno de ellos. Por eso, el proveedor de la nube, además de la infraestructura como servicio, ofrece una plataforma como servicio enfocada al desarrollo de aplicaciones totalmente libre de pago de licencias de software. Cuenta con la facilidad de poder contratar diferentes tipos de ambientes para cubrir el ciclo completo de desarrollo de una aplicación, como son los entornos de desarrollo, de prueba y de producción, así como diversos mecanismos que permiten la protección de datos y la recuperación de copias de seguridad. Facilita el desarrollo multiplataforma, lo que permite alcanzar altos niveles de programación con una complejidad extremadamente reducida, así como su mantenimiento y mejora. Su entorno de trabajo es totalmente online, por lo que la colaboración en proyectos donde los miembros del equipo estén en lugares diferentes está garantizada. Software como servicio. Permite la distribución de software en el que, tanto el software como los datos manejados, son centralizados y alojados en la nube, garantizando que las aplicaciones no consuman recursos de los dispositivos de los clientes. La autentificación del usuario es obligatoria y toda la infraestructura de la plataforma y el almacenamiento corre por parte del proveedor de la nube, con la finalidad de ofrecer aplicaciones donde el usuario solo tenga que registrarse y pueda utilizarlas al instante. Un ejemplo de ello son las redes sociales, correos electrónicos y almacenamiento web. Las ventajas de contratar los servicios basados en la nube se consolidan como el futuro en el mundo de las tecnologías informáticas de las empresas e inciden en la efectividad, que el usuario únicamente ha de preocuparse de su trabajo y olvidarse de la tecnología que hay detrás, en la seguridad, protección y resguardo de la información que correrá a cargo del proveedor del entorno, en la accesibilidad, que puede ser desde cualquier lugar siempre cuando tenga conexión a internet. En el ahorro, a través de un pago económico mensual o anual, permite reducir la inversión en infraestructura y coste de instalaciones del entorno, así como el mantenimiento del mismo. La infraestructura siempre estará disponible, raramente va a sufrir caídas, lo cual nos garantiza acceso continuo a toda la información. Ignorar estas ventajas reportará a tu empresa gastos recurrentes en el mantenimiento del hardware y software de tus sistemas y de la infraestructura del centro de datos, mayor consumo de energía eléctrica, pérdida de dinero y esfuerzo debido a posibles interrupciones en tus servidores, lo que ocasiona pérdida de la información, gastos en la compra de nuevos servidores y tiempo prolongado de tus servicios offline. Pérdida de tiempo en documentación, análisis e implementación de las políticas de seguridad y control de acceso físico. Latencia del servicio en zonas geográficamente distantes si prestas un servicio a través de una aplicación web. Incluso, el mismo acceso a tu portal podrá verse afectado e impactará negativamente en la experiencia de los usuarios. Además de todas las pruebas que requieras realizar, estarán condicionadas a la capacidad de cómputo disponible, por lo que limitará la creatividad de producción de tu equipo de trabajo.